Les quiero hablar hoy de algo especial Sé que hemos cambiado como hacemos las cosas ahora Ya no está lo que hacíamos antes Ya no decimos esta es mi Biblia, la Palabra de Dios Ahora leemos la Biblia Que creo que es algo muy bueno, es algo positivo Algo que, no sé si es algo que debimos haber hecho desde un principio Pero algo de que nos lleva más hacia la Biblia Y creo que es algo de que deberíamos hacer siempre Y agarrando de ahí, yo quisiera que ustedes agarren su boletín Y vuelvan a abrirlo a esa página Y pásenle ahí el ojo por un par de segundos Leando y díganme si hay algo de que ustedes no entienden ahí Si hay algo de que tal vez La primera vez que lo leyeron lo pasaron de largo Porque mientras que estaban leyendo Se quedaron ahí como que raro ¿Por qué dirá eso? No me hace tanto sentido Pero está caminando la lectura Entonces sigamos Porque yo no sé ustedes Pero a veces eso me pasa a mí A veces yo lo estoy leyendo Yo estoy leyendo la Biblia Y hay un versículo o dos De que no logro entender fácilmente Pero continúo la lectura Porque pienso Seguramente me va a hacer sentido más adelante Y como pasa cuando algo no te hace sentido Fácil se te olvida A mí me pasó el otro día Estaba manejando Muchas de mis historias me pasan Son cuando yo estoy manejando Estaba manejando y se me pasa un carro enfrente Y yo ¿Qué le pasa a ese carro? Saber, no ve ¿Por qué está haciendo eso? No entiendo Bueno Y se me olvida de que eso pasó Y el día después me vuelve a pasar Y digo ¿Soy yo el que está haciendo algo mal? No Ahí está el alto ¿Cómo así? No entiendo Bueno Y se me olvidó Y al rato me doy cuenta Que ahí algo está pasando De que la gente no ve el alto Por alguna razón Que Y yo no me había dado cuenta de eso Me parecía algo extraño Que no me hacía sentido Entonces lo ignoraba Y me di cuenta Que algo Que Que me pasa A veces También cuando estoy leyendo la Biblia Que hay algo Que no me hace mucho sentido Y lo ignoro Y sigo con la lectura Porque la lectura está avanzando No es muy bueno Me parece Que es algo Que deberíamos tratar de solucionar Y entonces Hoy les traigo Algo de que yo no entendía Les traigo algo De que Me costó entender Que tuve que leer Varias veces Algo que creo De que les va a ayudar A entender esto Y quizás Les motive A leer la Biblia Con bastante Más detalle Que A leer la Biblia Tratando de buscar Esas partes De que Tal vez no entienden Porque Tal vez ahí está Cabal El mensaje Que necesitan escuchar Les voy a Les voy a hablar Acerca de Mateo 16 Y es todo el capítulo Y en particular A ver Como es todo el capítulo No marqué Donde es Donde es el pedacito Era por aquí Aquí En el 6 Mateo 16 6 Y Jesús les dijo Estad atentos Y guardados De la levadura De los fariseos Y los saduceos En otras versiones Dice Guardados Y Estad atentos De la levadura De los fariseos Y de Herodes O de los romanos Es extraño ¿Verdad? No No sé Ustedes Pero a mí Si lo leo De la primera vez Me quedó como Guárdense Guárdate de la levadura Y yo como Ok ¿Por qué? Y sigo Y Mateo lo explica un poco Entonces es suficiente Y después Fácilmente Porque no entendí muy bien Se te olvida Pero Si nos vamos Un poco más profundo Vamos a ver De que Bueno Por lo menos No solo somos nosotros A veces A los discípulos También Se confunden Y como que Se les olvidan Las cosas Y este es un ejemplo De esto Entonces Por favor Estén conmigo Y leamos El capítulo 16 Entonces Los fariseos Y saduceos Se acercaron A Jesús Y para Y para Ponerle a prueba Le pidieron Que les mostrara Una señal Del cielo Pero Respondiendo Él Les dijo Al caer La tarde Decís Hará buen Tiempo Porque el cielo Está rojizo Y por la mañana Hoy habrá Tempestad Porque el cielo Está rojizo Y amenazador Sabéis distinguir El aspecto Del cielo Pero no podéis Discernir Las señales De los tiempos Una generación Perversa Y adúltera Busca señal Y no se le dará Señal Sino la señal De Jonás Y dejándolos Se fue Los discípulos Al pasar al otro lado Se habían olvidado De tomar panes Y Jesús Les dijo Estad atentos Y guardaos De la levadura De los fariseos Y saduceos Y ellos discutían Entre sí Diciendo Lo dice Porque no tomamos Panes Pero Jesús Dándose cuenta Dijo Hombres de poca fe ¿Por qué discutís Entre vosotros Que no tenéis Pan? ¿Todavía no entendéis Ni recordáis Los cinco panes De los cinco mil Y cuántas cestas Recogisteis? Ni los siete panes De los cuatro mil Y cuántas canastas Recogisteis? ¿Cómo que no entendéis Que no os hablé De panes Pero guardaos De la levadura De los fariseos Y saduceos? Entonces Entendieron Que no les había dicho Que se guardaran De la levadura De los panes Sino La enseñanza De los fariseos Y saduceos Cuando llegó Jesús A la región De Cesarea De Filipo Preguntó A sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen Los hombres Que es el hijo Del hombre? Y ellos dijeron Unos Juan el Bautista Y otros Elías Pero otros Jeremías O uno De los profetas Y él les dijo ¿Y vosotros Quién decís Que soy yo? Respondiendo Simón Pedro Dijo Tú eres el Cristo El hijo Del Dios Viviente Y Jesús Respondiendo Le dijo Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque esto No te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Yo también te digo Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi casa Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Yo te daré Las llaves Del reino De los cielos Y lo que Hates en la tierra Será atado En los cielos Y lo que Desates en la tierra Será desatado En los cielos Entonces ordenó A los discípulos Que a nadie Dijieran Que él Era el Cristo Desde entonces Jesucristo Comenzó a declarar A sus discípulos Que debía ir A Jerusalén Y sufrir Muchas cosas De parte De los ancianos De los principales Sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar Al tercer día Tomando parte Y tomándole aparte Pedro le comenzó A reprender Diciendo No lo permita Dios Señor Eso nunca Te acontecerá Pero volviéndose Él dijo A Pedro Quítate de delante De mí Satanás Me eres Piedra de tropiezo Porque no estás Pensando en las cosas De Dios Sino que en la De los hombres Entonces Jesús dijo A sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niegue a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Porque el que quiera Salvar a su vida La perderá Pero quien la pierda Pero el que pierda Su vida Por causa de mí La hallará Pues Que provecho Obtendrá un hombre Si gana el mundo entero Pero pierde su alma O quedará un hombre A cambio de su alma Porque el Hijo de Hombre Ha de venir En la gloria del Padre Con sus ángeles Y entonces Recompensará A cada uno Según su conducta En verdad Os digo Que hay algunos De los que están aquí Que no probarán La muerte Hasta que vean Al Hijo de Hombre Venir en su reino Entonces Es un pasaje Algo interesante Algo complicado Bastantes cosas Están pasando Cosas que parecen Como que una Se contradice A la otra Comenzamos Hablando De como Está hablando Jesús Con los fariseos Y los saduceos Los reprende Después llega Y platica Con los discípulos Y les dice Acerca de la levadura Y los discípulos No entienden Que está pasando Otra vez Igual que ustedes Si alguien Les llega Y les dice Mira cuidado Con la levadura Como así ¿Verdad? ¿De qué estás hablando? La verdad A mí La primera cosa Que se me viene A la mente No es necesariamente El pan Yo paso Bastante tiempo Bueno no Bastante tiempo Pero yo paso tiempo Pensando en levadura A mí me gusta Cocinar Y me gusta Hacer cosas extrañas Y me gusta Y me gusta Ver qué hago Y a veces Me meto en problemas Porque las cosas Que hago No se acaban Entonces yo sé Más de algo De la levadura Seguro ustedes Han hecho pan En algún momento En su vida Y les llega La bolsita De levadura Y es de este tamaño Y ni siquiera Está muy llena Un poquito De polvo Que tiene adentro Granitos De algo Y se lo echas Al pan Y el pan Deja de ser Un montón De masa Y se vuelve Esta cosa Que se vuelve pan Si leemos la Biblia Y buscamos levadura Nos vamos a aburrir Porque cada ratito Y los panes Sin levadura Y los panes Sin levadura Y los panes Sin levadura Pero No leemos mucho De qué Es un pan Sin levadura Un pan Sin levadura No es como El pan De que nosotros Comemos No es de esa cosa De que nosotros Llamaríamos pan El pan sin levadura Es Bueno No es muy suave Por empezar Que tal vez Eso es lo que Caracteriza El pan Que nosotros Comemos Es esta cosa Suavecita Entonces La levadura Es algo De que cambia Una cosa A otra cosa Completamente Diferente Y Que Que tenían En mente Los discípulos Tenían en mente Pan Es algo Extraño Porque están Pensando en pan Cuando Cuando Jesús Les está Hablando de esto Pues Seguramente Esa era Esa es la vida ¿Verdad? Uno tiene que comer Ellos no llevaban pan Seguro estaban Preocupados Por no llevar pan Porque Bueno Hasta en estos tiempos Si no llevas el almuerzo O a la oficina O al trabajo ¿En qué estás pensando? No estás pensando En Bueno Tal vez Si estás pensando En el trabajo Pero más que eso Un montón De tu energía mental Se va En qué voy a almorzar Y seguro Estaban En lo mismo Los discípulos Imagínense Estamos ahí Ni siquiera Ni siquiera A la mitad Del pasaje Y los Y los Discípulos Ahí están bien Distraídos Pensando en qué Van a almorzar Entonces Ellos también No entendían A veces Pero Eso era Pero A mí me parece Que era De que aquí Este Este pasaje Nos está hablando De algo muy importante Nos está hablando De algo que Tal vez tenemos Que Llegar a entender Nosotros Tenemos que llegar A entender Qué es esta levadura Que nos está hablando Jesús Continúa Jesús Y les dice Ustedes ¿Por qué están Pensando en pan? Y creo Que nosotros Cuando Cuando llegamos A ese pedazo También nos quedamos Porque están Pensando en pan Si Si Jesús Acaba de hacer Un milagro De esos Milagros Uno de los Más famosos De que agarran Unos cuantos panes Los divide Y le alimenta A toda la gente Entonces Jesús Alimentó A multitudes Con un poquito De pan Y qué Estaban pensando Los discípulos En el almuerzo Ahora Yo no Yo no sé Si estaban Pensando En el almuerzo Pero estaban Pensando De que Jesús Les estaba Hablando De eso Porque no Habían Llevado Pan Entonces Es Algo Interesante ¿Por qué Estaban Pensando En eso? Es algo Que no se Te ocurre Si no Le pones Mucha Atención Al texto Jesús Acaba De hacer Dos milagros Inmensos Miles Y miles De testigos Y qué Pasa Momentos Después Días Después Llegan Unos fariseos Y saduceos Y les Dice Les pregunto Y piden Por milagros Jesús Haznos Señales Haz alguna Señal En el cielo Mueve Las estrellas Que la luna Venga Y se vaya Que el sol Se apague Y prenda Y se apague Y prenda Acaba De haber Un milagro El El Capítulo Anterior Se trata Cerca de eso Entonces Tenemos Que pensar De que si esto Pasó Dos veces Jesús Ya se ganó La fama Todos Saben Qué está Pasando Todos Entienden De que Jesús Es una Persona De que Está por ahí Caminando Haciendo Milagros Sanando A los Enfermos Y que Están Pensando Los fariseos Y saduceos Llegan A pedir Milagros No Llegan Con sus Enfermos No Llegan Con otra Gente No Llegan A pedir Algo Llegan Muéstranos Quién Me Me Hace Pensar De que Ellos O no Creían Todos Los Testigos O Simplemente Por alguna Razón No les Entraba En la Cabeza Y eso Es lo que Creo No les Entraba En la Cabeza Ellos Estaban Tan Confundidos Como Nosotros Estaríamos Si De la Nada Alguien Empieza A repartir Milagros Me Me Parece Muy Común A mí Que Nosotros Hablamos De Milagros Y Oímos Testimonios Y Seguimos Nuestra Vida Como Que Si Nada Hubiera Pasado Estaba Leyendo Un Testimonio De Una Joven En Los Estados Unidos Que Toda Su Familia Va A la Iglesia Y Ella Tenía Una Enfermedad Que Le Causaba Mucho Dolor En La Espalda Y No Podía Trabajar Por Eso Y Ella Oraba Y Lloraba Y Le Pedía A Dios Y Ella Cuenta Cómo Ella Fue Sanada De La Enfermedad Ella No Se Lo Estaba Esperando Llevaban Años En La Iglesia Y Ella No Se Lo Esperaba Y Un Día Fue Sanada Y Fue A Su Familia A Contarles Y Nadie Le Creía Ella Decía Miren Estoy Estoy Bailando ¿Cómo Así Porque No Me Creen Llevo Meses En La Cama Dios Me Salvó Dios Me Ha Sanado Y Ellos Como No Seguro Solo Estás Pidiendo Atención Seguro Seguro Algo Más Pasó Se Te Fue La Enfermedad Que Que Extraño Pero Parece Como Que Jesús Estaba Pensando En Eso Jesús Ya Nos Había Advertido Aquí Jesús Les Dijo A Los Fariseos Y A Los Saduceos Esta Generación No Verá Milagros Que Es Algo Extraño Que Decir Cuando Acaba De Hacer Un Milagro Entonces Yo No Creo Que Él Está Diciendo Esta Generación Y Por Cierto Esa Palabra Generación Es Una Palabra Extraña Cuando La Miras En El Original Generación No Estamos Hablando De Digamos Nosotros No Estamos Hablando De 40 Años De Personas No Estamos Hablando Horizontalmente De las Personas Que Nacieron En Esta Época Está Hablando Más Acerca De Raza Y Cuando Hablamos De Raza Digamos La Raza Humana Esta Esta Gente Este Pueblo Estos Humanos No Ven Los Milagros No Entienden Esta Gente Pide Señales Mas No Los Ve Cuando Vienen Entonces Los Disípulos Vieron Los Milagros Vieron A Jesús Alimentar A Multitudes Inmensas Y Recogieron Comida Además Y Aún Así No Entienden Es Difícil Tenemos Que Pensar Otra Vez Que Es Esta Levadura Si No Es El Pan Que Es Yo Creo Que Otra Vez La Levadura Es Algo Que Cambia La Gente Bueno Al Pan Pero Cambia La Gente Es Algo Que Nos Cambia Y Ahí Mateo Nos Dice No Es La No Es El Pan De Que Traen Esas Personas Son Sus Ideas Es El Mensaje Que Nos Comparten Son Es La Cultura Porque En El Momento Histórico Donde Estaba Jesús Estaba En Un Momento Histórico Muy Particular Jesús Vivía En Judea En Un Momento Donde La Historia Es Era Un Momento De Inflexión Histórica Habían Los Romanos Estaban Los Saduceos Los Celotas Estaban Estaba Cierta Gente De Que Era Judía De Que Se Había Ido A La Montaña Y Al Desierto Para Separarse De La Cultura Todos Estos Eran Movimientos Culturales Religiosos Nosotros No Hablamos De Política Y Religión Muy Seguido En La Misma Frase Porque No Es Lo Mismo Pero Para Esta Gente Si Era Lo Mismo Empecemos Con Los Romanos Los Romanos Lo Que Hicieron Era Que Iban A Cualquier Lugar Conquistaban Y Lo Que Hacían Era Que Construían Cosas Imponían Su Cultura Y Su Religión Si Que Si Vivías En Una Provincia Romana De La Nada Habían Templos Romanos Habían Coliseos Habían Acueductos Habían Baños Romanos La Cultura Romana Invadía Con Los Ejércitos Y Ahí Ellos Estaban Invadidos Por Los Romanos Y La Cultura Judía Estaba Empujando Bueno No Todos Estaban Empujando Al Verremos A Los Seduceos Los Seduceos Eran La Gente Rica Eran Los Aristócratas Eran La Gente Que No Les Importaba Tanto Su Religión Porque Estaban Bastante Cómodos Y Como La Gente Rica Y La Gente Poderosa En En Cualquier Lugar Se Iban Según Iba El Viento Eran Judíos Que Vieron Que El Poder Estaba Con Los Romanos Y Hacían Lo Que Podían Hacer Para Hacerse Como Los Romanos Ellos Actuaban Como Romanos Ellos Trabajaban Con Los Romanos Ellos Eran Como Los Romanos Pero Eran Judíos Próximo Tenemos Los Fariseos Estaban Peleando La Misma Pelea Que Estaban Peleando Los Romanos Pero Ellos Estaban Tratando De Guardar La Cultura Judía Y Como Lo Hacían Se Apoyaban De La Religión Y Como Lo Hacían Eso Se Apoyaban De La Ley Entonces Nosotros Vemos De Que Jesús Se Peleaba Seguido Con Los Fariseos Se Estaban Peleando Con Ellos Porque Estaban Apegados A La Ley Y Ellos Creían En La Ley Y La Utilizaban Como Uno Utilizaría Un Arma La Agarraban Para Forzar A Que La Gente Se Pegara A Su Cultura Y Jesús Seguía La Ley Entonces Ellos Creían De La Misma Manera Como Que Si Tú S Izquierdista O Derechista O Si No Te Importa La Religión O Fútbol Si Te Gustan Los Cremas O Te Gustan Los Rojos No Importa De Que Lado Estás Tú Tratas De Decir Ah Tú También Sos Como Yo Entonces Venite Juntámonos Hacemos Grupito Nos Sentamos En La Mesa Cuando Estamos Viendo El Partido Y Les Hacemos Ojos Cuando El Otro Lado Mete Gol Los Celotas Eran Personales De Que Trataban De Bueno Ellos Querían Matar A Los Romanos Y Sacarlos De Su Territorio Ellos Querían Levantarse En Armas Y Lo Hicieron Años Después Lo Que Llevó A Un Ejército Romano A Llegar A Destruir La Ciudad De Jerusalén El Templo Entonces Esta Era Una Pelea Cultural De Varios Bandos Que Estaban Peleándose ¿Verdad? Y ¿Quién Se Encuentra En Medio De Todos De Que No Se Meten Ninguno De Los Grupos Ahí Está Jesús Y Si Se Dan Cuenta Hay Algo Interesante Que Jesús Agarra A Sus Diferentes Dicípulos De Los Diferentes Bandos Algunos De Ellos Parece Que Seguían Más La Idea De Juan El Bautista De Que Se Separaban De La Cultura Se Separaban De Todos Y Solo Estaban Esperando Que Llegar A Dios A A Aplastarlos A Todos Que Esperaban Que Viniera El Fin Del Mundo A Destruir A Todos Los Romanos Y A Todos Los Colaboradores Y A Todos Los Que Se Habían Metido En El Sistema Ten También Algunos Pescadores Ahí Que Parece Que Tenía Tenía Varias Personas Tenía Personas Pescadores De Que Parece De Que Eran De Clase Media Acercándose A Los Seduceos Tenías A Personas Estudiadas De Que Seguían La Ley Judas Es Un Ejemplo Muy Particular Judas Yo No Sé Si Él Cae Entre Los Celotas Porque Si Era Un Celota Él Hubiera Entregado A Jesús Porque Él Hubiera Querido Que Jesús Una Vez Lo Amenazaran Él Dijera Ok No Me Van A Matar Fuego Tormenta Muerte Para Todos O Si Él Lo Estaba Empujando Para Que Dijera Ok Estoy Con Ustedes Los Fariseos No Sé Dónde Caía En La Clasificación Y Los Disípulos Tampoco Parece Como Que Sabían Dónde Caía Jesús En La Clasificación Pero Parece Como Que Jesús Solo No Cabía En La Clasificación Él Estaba Haciendo Su Propia Cosa Él Estaba Armando Un Nuevo Camino Él Estaba Diciéndole Ahí A Los Disípulos Cuidado Con La Levadura De Estos Otros Grupos Cuidado Con Sus Ideas Cuidado Con Esa Cultura Que Los Va A Cambiar Que Les Va A Cambiar La Receta Del Pan Que Va A Ser Que Esa Cosa Que Son Ustedes Se Arruine Entonces Jesús No Cabía En Una De Esas Categorías No Estaba Haciendo Lo Que Estos Diferentes Grupos Que Hubieran Querido Ellos Pensaban De Que Cuando Vendría El Mesías Algo Iba A Pasar Todos Tenían Un Plan Los Celotas Creían Va A Venir El Mesías Y El Mesías Va A Ser Un Libertador Va A Levantar Ejércitos Y Va A Destruir A Los Romanos Los Fariseos Creían De Que Ellos Estaban Esperando Un Rey El Rey De Los Judíos Que También Iba A Declarar Un Nuevo Reino Y Pues Iban A Tener Allí Una Un Reino Enteramente Judío Los Los Que Estaban Perdidos En El Desierto Y Las Cuevas De La Montaña Ellos Estaban Esperando Que Cayera Destrucción De Los Cielos Pero Que Hizo Jesús Que Estaba Haciendo Jesús Jesús No Entró Dentro De Ese Juego No Entró Al Juego De La Política No Entró Al Juego De Que Estaban Jugando Esas Personas Él Pues Él Cambió Las Reglas Si Si Ven Que Este Es Un Punto De Inflexión Histórica No Solo Era Un Punto Para Ellos En Ese Momento En Su Cultura Es Un Punto Donde Cambia La Cultura Del Mundo Entero Ahorita Hay Genocidios Y Hay Destrucción Y Hay Guerras En Diferentes Partes Del Mundo Y Nosotros No Oímos Mucho De Eso No Oímos Cuánta Gente Se Muere ¿Por qué? Porque La Gente Que Lo Hace Tiene Temor Tiene Culpa Antes De Jesús Lo Que Solía Ocurrir Era Que El Conquistador Marchaba Hacia El País Enemigo Y Destruía Todos Los Ejércitos Y Arrasaba Con Ciudades Y Regresaba A la Ciudad O Al Reino Con Multitudes De Esclavos Y Riquezas Que Había Robado De Y Lo Pueden Ver Porque Yo Soy Victorioso Miren Todo Esto Que Yo He Ganado Y Glorifíquenme Pero Jesús Ese No Es Su Juego Ese No Es El Camino Que Nos Muestra Jesús Nos Invita No A Glorificarnos No A Conquistar Y A Destruir No Anunciar Cuantos Muertos Hemos Dejado Nosotros En La Batalla Nos Invita A Tomar Nuestra Propia Cruz Y Seguirlo Que Significa Eso Jesús Dentro De Las Reglas Del Juego No Ganó El Juego Jesús Dentro De Las Reglas De Ese Juego Es Uno De Los Perdedores Jesús No Solo Lo Mataron Lo Mataron De Una Manera De Que Se Aseguraron De Que Todos Supieran Que Estaba Muerto Pero Aquí Entra La Pregunta Que Hizo Jesús Que Haces En Un Juego Cuando Le Ganas A Alguien Lo Terminas Lo Mataste Y Esa Persona No Se Muere Sino Que Regresa Pues Ya No Funcionó El Juego Hay Un Nuevo Camino Hay Una Nueva Forma De Entender Lo Que Está Pasando Y a Eso Es Lo Que Nos Está Invitando Dios No Sigas La Levadura De Los Fariseos Y De Los Saduceos No Sigas Las Ideas De Los Humanos Y Y Y Por Por Y Por Y Sigue El Pasaje Y Nos Dan Dos Cosas De Que Pasan Pedro 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 Bueno Jesús Les Pregunta A Los Disípulos Quien Creen Que Es El Hijo Del Hombre Refiriéndose A Sí Mismo Y Ellos Dicen Pues Quizás Elías Quizás Este Otro Quizás Este Aquel Y Jesús Después Les Pregunta Y Quien Creen Que Soy Yo Y Pedro Responde Tú Eres El Hijo De Dios Y Jesús Dice Bien Hecho Lo Has Entendido Entendiste El Juego Entendiste Que Es Que Está Cambiando Esta Es La Nueva Cultura Tú Has Recibido La Información De Mi Padre Has Recibido La Información Directo De Dios Y Que Pasa Del Otro Lado Pues Más Tarde Él Sigue Diciéndoles Yo Bueno Primero Les Dice Yo Soy El Escogido De Dios Yo Soy El Hijo De Dios Y Ellos Que Están Pensando Ellos Están Pensando Él Es El Que Viene A Ser Rey O Están Pensando Él Es El Que Viene A Destruirlos A Todos O Está Pensando Él Es El Libertador No Están Pensando Jesús Es Jesús Según Nosotros Lo Estamos Entendiendo Ahorita Todo Lo Que Él Nos Ha Mostrado No Sigan La Levadura De Los Fariseos O De Seduceos No Sigan Ese Esquema No Me Metan En Esas Categorías Dice Jesús Y Que Hace Pedro Pedro Pablo Pedro Que Hace Pedro En Ese Momento Lo Aparta Y Le Dice Mira Jesús Lo Estás Haciendo Mal Así No Se Hace No Te Y Que Dice Jesús Vete De Mi Satanás Si Alguien Les Dice Miren Jesús Era Super Buena Onda Tipo Hippie De Esos De Que Amaba A Todos No No Lastimaría A Nadie No No Diría Nada Que Te Ofendería Decirles Jesús También Agarró Que Fue Lo Que Agarró Un Látigo Y Sacó A Todos Los Mercaderes Del Templo Y Le Gritó A Pedro Y Le Gritó A Pedro Cuando Momentos Después Que Le Dijo Bien Hecho Tú Entendés Le Gritó Vete De Mi Satanás Ahí Lo Puedes Tomar De Que Jesús Está Dando Mensajes Extraños Uno En Contra Del Otro Pero No Nos Está Enseñando Que Ahí Pedro No Está Siguiendo El Nuevo Camino No Entendió Qué Está Pasando No Entendió Qué Fue La Cosa Diferente No Entendió Que Estamos En Un Juego Nuevo Él Seguía Con La Levadura De Los Fariseos Algo Me Dice Que No Llegaron A Entender Los Disípulos Algo Me Dice Que Los Disípulos Les Costó Bastante Y Al Final Hubo Una Transformación Pero En Ese Momento No Habían Entendido Todavía Y Qué Es Lo Que Me Dice Eso Me Dice De Que Nadie Lo Esperó Tres Días Después En La Entrada De La Tumba Nadie Lo Esperaba Ahí Entonces ¿Por Por ¿Por qué Llegaron Ahí Las Mujeres Para Hacer Los Últimos Ritos De La Tumba Porque Esperaban Encontrar Un Cuerpo Muerto Pero No Lo Encontraron Jesús Se Apareció Y Al Final Logró Sacarles La Levadura De Los Fariseos Y Los Saduceos Al Final Del Susto Los Logró Les Logró Que Entendieran Que Esa Cosa Extraña De Que Decía Jesús Era Verdad Que Él No Entraba Dentro De Sus Esquemas Que Ellos Estaban Entendiendo Cosas Que Habían Oído De Los Hombres Y No Estaban Entendiendo Cosas Que Venían De Dios Entonces Miren Todos Tenían Un Plan Y Jesús Le Da La Vuelta Al Juego Y Dice Es Así No Es Como Se Juega Todos Estos Caminos El Conquistador El Libertador La Destrucción Son Caminos Del Diablo Este Es El Reino Del Diablo Es Nosotros Tomando Nuestra Voluntad Y Las Cosas Que Nosotros Queremos Hacer Y Caminando Ese Camino Estas Levaduras Extrañas No Son El Plan De Dios El Plan De Dios Solo Es Aquel Que Nos Lo Comparta Nosotros Dios Jesús Le Dice Bien Aventurado Simón Hijo De Jonás Simón Pedro Porque Tú Has Entendido Cosas De Mi Padre Celestial Eso Eso Lo Que Nos Dice Ese Es El Cambio De Levadura Que Tenemos Que Hacer En Nuestra Vida No Tenemos Que Dejar De Comer Pan Con Levadura Pan Con Levadura Pan Francés Pan De Agua Todos Esos Son Bien Ricos No No Hablando De Eso Jesús Jesús Nos Está Diciendo Hay Otro Plan Revelado Por Dios Y si Seguimos Ese Plan Pues Que Que fue Lo Último Que Está En El Pasaje Si Alguno Si Entonces Es El 24 Entonces Dijo Jesús A sus Disípulos Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mí Niegue Hacia Sí Mismo Tome Su Cruz Y Sígame Tomen Mi Camino No El Camino De Aquellos Otros Humanos Que Agarran Su Propia Voluntad Sino Que Tomen Mi Camino Pues Que Provecho Tendrá Un Hombre Si Gana El Mundo Entero Pero Pierde Su Alma O Que Dará Un Hombre En Cambio De Su Alma Porque El Hijo De Hombre Ha De Venir A La Gloria De Su Padre Con Sus Ángeles Y Entonces Recompensará Cada Uno Según Su Conducta En Verdad Os Digo Hay Algunos De De Los Que Están Aquí Que No Probarán La Muerte Hasta Que Vean Al Hijo Del Hombre Venir En Su Reino Y Allí Estamos Nosotros Y Allí Está La Pregunta Que Camino Estás Tomando Tú Que Levadura Te Está Influenciando A Ti Estás En La Levadura De La Política Estás En La Levadura De Los Deportes Estás En Que Levadura Estás Que Camino Estás Tomando Porque Solo Hay Un Camino Que Vale La Pena Tomar Porque No Importa Que Te Den Esos Caminos No Importa Que Produzca Esa Levadura Que Daría Un Hombre Por Su Alma Que Importa Que Te Dan Si La Perdes Y Entonces Eso Todo Salió De Algo De Lo Que Yo No Entendía Yo Creo Que Es Uno De Los Mensajes Más Importantes Que Podemos Encontrar Que Tenemos Que Seguir A Dios Y No Quedar Influenciados Por Cosas Que Oímos En La Tierra Que Las Cosas Que Pasan Aquí Son Temporales Y Que Van A Pasar Y Que Tenemos Que Tener Cuidado Porque Miren Eso De La Levadura Es Uno Tiene Que Tener Cuidado Les Digo La Levadura Está Por Todas Partes En El Mundo Uno Deja Un Platito Ahí Con Harina Y Agua Y De La Nada Sale Levadura Uno Vive Su Vida Va A Ver Películas Va A Participar De Política Va A Hacer Todo Eso Y De 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 Nada Se Vuelve Más Importante Eso Que El Camino Que Dios Nos Da Entonces Cada Uno De Nosotros Tiene Que Seguir El Plan De Dios Porque Bienaventurado Aquel De Que Oye A Dios Y Entiende El Plan Y Si No No Va A Ser De Que Nosotros Decimos Si Dios Está Con Nosotros Dios Bueno A mi Se Me Vino El Ejemplo Cuantos De Nosotros Ha Orado Sobre Una De Las Tarjetitas De La Lotería Es Fácil Es Fácil Confundirse Es Fácil Estar Pensando En Pan En Vez De Los Mensajes Que Otras Que Están Viniendo De Otros Lugares Jesús Nos Está Advirtiendo Aquí Que Es Difícil Esto Pero Que Se Puede Hacer Y Con Eso Estamos Entonces Les Entonces Les Pido A Cada Uno De Ustedes Que Cuando Encuentren Algo Interesante Algo Que No Entienden En La Biblia En Sus Lecturas Diarias Porque Cada Uno De Nosotros Espero Que Estemos Buscando Que Nos Está Diciendo Dios Que Si Encuentran Algo Que No Entienden Que Lo Busquen Y Que Lo Rebusquen Y Que Traten De Entenderlo Porque Hay Grandes Bendiciones En Eso Muy Muy Bien Y Con Eso Termino Y Quiero Orar Por Ustedes Entonces Dios Gracias Por Este Por Esta Oportunidad Dios Gracias Por Este Tiempo Dios Te Pido Ayúdanos Señor A Estar Atentos A Tener Cuidado Con Otras Levaduras Señor Dios Te Pido Que Cada Uno En Nuestro Caminar Diario En Nuestro Camino Te Pueda Seguir Señor Que Te Pueda Seguir Que Podamos Entenderte Oh Dios Que Podamos Buscarte Todos Los Días En Oración Que Te Podamos Buscar Todos Días En Tu Palabra Dios Te Pido Bendícenos Dios Te A Ahuyentar Malas Ideas Dios Ayúdanos A Ahuyentar Ideas Humanas Aquellas Cosas Que Nosotros Queremos Para Podernos Alinear A Tu Plan Divino Dios Gracias Por Darnos Este Plan Dios Gracias Por Darnos La Oportunidad De Seguirte Dios Gracias Por La Oportunidad De Perder El Juego En Esta Tierra Y Ganar La Vida Eterna Dios Te Damos Gracias Te Bendecimos Tuya Sea Toda La Gloria Y Toda La Alabanza En El Nombre De Jesús Amén Y Amén